Pártense bien, por favor, se los pido. Venga. Bueno. Acá estoy. Perdón. Bueno, es la primera vez que hago... Uy, me caen todos los pelos locos. Es la primera vez que voy a hacer un make-up tutorial. Pero la realidad es que a mí me encanta maquillar desde que soy muy muy chiquitita. O sea, yo era... O sea, lo que me hacía de chiquitita era desastroso, pero me parece que está buenísimo. Me parece que está buenísimo probar, hacerse de todo. Y creo que obvio, las maquilladoras son increíbles, pero también está súper bien uno aprender a maquillarse porque se va conociendo mucho qué cosas le gustan, qué cosas no, qué colores van mejor para los ojos, para tus propios ojos o el color de la boca. Entonces, mientras más vas experimentando y animándote creo que mejor de a poco también vas mejorando en el maquillaje, en tu propio maquillaje. Entonces, por eso creo que está buenísimo como tener algunas cositas y con poquito se puede hacer un montón. Bueno, voy a intentar hacerlo lento. Creo que es una hora, ¿no? Así que tampoco tan lento para que no se nos corte el vivo. Pero, bueno, voy a empezar a mostrarles. Yo ya me puse una cremita hidratante. Siempre antes de maquillarme me gusta estar extremadamente limpia la cara, limpia la piel porque porque es mucho mejor. Así que ya me la lave, me puse una cremita y les quiero mostrar como unos sueritos que uso siempre antes de maquillarme. Este tiene como un poquitito más de brillitos, digamos, y este es como más opaco. Voy a ir por el opaco. Digamos que puede llegar a ser un poquitito más un make-up un poquito más natural, digamos. Usted va a ir enciendome. A ver, miren. Ahí va. Hay también unas cremitas que se llaman contorno de ojos y te hidratas mucho, mucho, mucho todo esto que cuando pones el tapoje, así que se yo, a veces como que se va secando más esa parte de la piel y el maquillaje como que no queda tan lindo. Entonces, cuanto más hidratante esté la piel, menos se quiebra el maquillaje, digamos. Quiero que sepan que no soy maquilladora profesional, pero me encanta el maquillaje, siempre me gustó, como les dije, el pelo, todos los peinados, todo lo que tenga que ver con eso, siempre, siempre, siempre me gustó. Así que les voy a mostrar lo que me suelo hacer yo sin ninguna técnica, digamos, ni nada, simplemente, o sea, muy normal. Bueno, entonces ya me puse este suerito para hidratarme aún más todavía la piel. Voy a seguir. Voy a seguir, miren, uso esto, ¿qué es? Es como, no es una base, pero es una base con un poquitito de brillo, digamos. Miren, entonces me lo pongo en los lugares que quiero que después la piel quede más iluminada. Entonces hago acá, me lo pongo acá, me la pongo acá, tiene un mini de color, como pueden ver, pero ahora van a ver cuando me la fumo que casi ni se ve. Pero después en persona y también ahora sí con la luz pueden ver un poquitito después cómo queda, cómo le da brillo, ¿ven? ¿Ven que tiene como bastante brillo? Entonces queda bastante natural. A mí me gustan bastante los maquillajes en donde sí podés tener bastante make-up, pero que no se note que tenés bastante make-up. Uso mucho esto, miren, para fumar. Este tipo de brochas las amo. Entonces vos es así, mirá. Tiki, 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 y medio que desapareció. Acá también, miren. ¿Ven? Pero ya ven, acá el brillo, como este brillito que te da, acá en la puntita de la boca también. Solo agregar. Y acá en este otro pómulo. Y me lo esparzo así. Sí se esparce por otra partecita de la cara no pasa nada total. Es brillo y tiene un poquitito de color. ¿Ven por ahora? Ahora está Olga en la puerta. Voy a abrirla, espérenme. Es que antes era una chiquita y ahora son tres. Acá estoy de nuevo. Mientras les voy dando tiempo para que lo vayan haciendo conmigo. Bueno. ¿Ven cómo va quedando? No me puse casi nada y ya la piel quedó bastante brillosa. No sé si se llega a ver si tienen, si hay o no muy buena señal, pero yo de acá me veo como bastante la diferencia. Después, la verdad es que tengo bastantes bases y depende el día uso alguna u otra, pero por lo general ven, me suelo poner una un poquitito más oscura de mi color de cara y también la mezclo con una un poquitito más clarita. Las mezclo a las dos. Miren. Entonces, esta me gusta, esta oscurita, porque también es súper, ¿cómo se llama? Es cero, cero, cero pesada. Cero pesada. Entonces, me gusta porque queda súper natural una vez que la fumo. Miren, me la pongo como acá, acá. Yo me maquillo así, o sea, no es que tengo alguna técnica, pero les muestro. Bueno, ¿ven? Me puse acá. Entonces, con esto, quedamos como fuma. Hacen así. Y se lo pasan. Lo paso por acá también. Es una base como súper finita. ¿Ven? Y acá. Es bastante más oscura que mi piel, pero al ser tan, al ser tan poco pesada, casi ni se nota. Y quizás hasta te da un poquitito más de color en la cara. Digamos. Después, puedo poner esta, que es un poquitito más clara que la que me acabo de poner. Y esta sí es un poquito más pesada, entonces me va a tapar, digamos, las imperfecciones. Si es que tenés algún granito o alguna manchita o lo que sea, ¿ves? Entonces, te la pones acá. Literalmente, no piensen que... ¿Ves? Me la paso por toda la cara. También esta es su... O sea, es un poquito más pesada, tapa más, pero tampoco es que es muy pesada esta base. Miren. Así. Acá. Y en la frente. Un poquitito también. A mí no me gusta poner mucha base. maquillaje. Tengo otra base también que es como una mitad y mitad de las dos cosas. De las dos bases que me acabo de poner, los dos colores. Y... Acá, miren. Hago así y me la pongo. Me la pongo acá que por lo general a veces se hace como... Y me la pongo en los lugarcitos que me parece que puedo seguir tapando aún más. Son todas bases súper livianas. Todas bases recontrolivianas. Entonces vos podés ir cuando te querés ir a comprar una base. Pedir bases livianas para mí es lo mejor. Y como que te la pruebas así y uno siente cuando es una base bastante pesada y cuando es una base mucho más liviana, digamos. Bueno. La base digamos que está. Para mí así está bien, digamos. Y esto es bastante importante, el tema del cuello. La verdad podría hacerme una colita. Estoy estresada porque no quiero que se me termine el tiempo y saben lo nerviosa que me voy a poner para que me salga bien el delineado. Bueno. Me voy a hacer una colita para poder... Ahí va. Veo que están comentando pero anímense a hacerlo conmigo también. Así pueden ir aprendiendo a sacar también sus propias su propia forma de maquillarse. Pero bueno. A ver. ¿Qué más? Listo. Ya tengamos la base hecha. Ahora me voy a tapar las ojeras. Me gusta también lo mismo. Siempre el tapo ojeras que yo no suelo poner es este que lo amo. Y es recontra liviano. Van a ver que... Van a ver que... Va a parecer que me voy a poner mucho tapo ojeras y cuando lo empiece a fumar de vuelta. O sea, ni se va a notar. Miren. Uno dice ¡Uy! Se puso mucho. ¿O no? Miren ahí. Taca, 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 taca. Sí, yo me pongo así. No es que tengo como alguna, digamos. Y aparte es tan liviano este tapo ojeras que después no se nota. Entonces agarro una esponjita así chiquitita. Ahí. Agarro una esponjita así chiquitita y me la empiezo a fumar. También si no tienen esponjita lo pueden hacer con el dedo. O sea, es lo mismo. Está esto. Esto quizás como que absorbe un poco más el producto. ¿Ves? Mira. ¿No es? ¿No es que queda re natural? Mira. Y te fumas el otro ojo. Te fumas el otro ojo. Ahí va. Y también. Ahí quedó. Super natural. ¿Lo ven? A ver, acá está. Ahí va. ¿Ven? Por lo general no, por lo general no. Siempre el tapo ojeras que uses tiene que ser un poquitito más claro que la base que te hayas puesto. Es también para que te ilumine un poquitito más. Bueno. Y ahí fui quedando. Sí, ponele que acá puedo llegar a ponerme un poquitito pero de verdad a mí no me gusta ponerme base arriba del ojo. No sé por qué tengo como esa cosa que no me gusta mucho. Bueno. Ahí va quedando la piel ¿no? Bastante bien. Bastante natural. No me gusta que se vea el corpiño. Ahí va. Bastante natural y pusimos bastante producto digamos. Pero va quedando bien. Bueno. A ver. Después. ¿Qué es lo que hago? Ah, sí. Yo suelo, como les dije, suelo hidratarme bastante la piel. Entonces cuando después pongo las bases y qué sé yo es como que me la siento un poquitito brillosa digamos o como muy muy extremadamente hidratada entonces pongo un poquito de polvo que también el polvo que usen a mí me gustan los polvos súper livianos y este lo amo porque es que te lo pones y te saca el brillo y casi ni se nota. Mirá. ¿Dónde es acá? Acá Acá no sé me lo suelo poner como en estos lugarcitos Acá un poquitito así en general como para si la tenés muy brillosita la piel ya está te lo sellaste un poquitito el make up digamos ¿Qué pasa? Ah a ver Bueno seguimos ahora sí ahora suelo ponerme color en la piel tengo este que lo amo con todo el corazón y tengo otro ahora que les voy a mostrar de MAC que es súper lindo y a mí me gusta tener color en la piel entonces me pongo un poquitito más de color hay que descargar ahí los leo hay que descargar sí por lo general yo siempre descargo el producto para que no quede mucho pero igualmente de verdad yo les recomiendo la brocha acá esta brocha y también hay como una más grande arriba de todo lo que te pones te pasas esta brocha y después te fumaste o sea y el producto no parece como o sea sí se nota que estás maquillada pero queda súper natural después ahora les voy a mostrar a mí no me pongo esto ¿no? y me lo pongo acá ¿ven? ahí ya me empezó a quedar un poquitito más de color y estoy como remarcando un poco más el pómulo digamos ahí va miren acá después me voy a poner un poquititito en la frente un poquitito nada más y si estamos muy blanquitas de cuello nos ponemos acá ahí va bueno ahí va bien entonces después vas con esta que les digo que yo siempre la uso y de vuelta me vuelvo a fumar y es como que no sé saco el excedente de producto eso es lo que siento y como uno me sigue quedando súper natural ¿lo ven? ahí va bueno después de chiquita o sea de más chiquita no me gustaba mucho el rosa como el rosita o el rojito acá y ahora soy súper fan o sea hace bastantes años ya soy bastante fan y también tengo este que es de MAC que que es como tiene un poquitito de marroncito pero tiene acá no sé si se llega a ver tiene como un poquito de rosita y me encanta y lo uso un montón como que te vuelvo un poquitito toda más fresca entonces uso este hago acá y me lo pongo de una de una así de acá bueno perfecto de vuelta si veo que me quedo mucho paso esta brocha que es la mejor del mundo hago así y me fumo también como que me lo en pausa el video ahí va ¿volví? sí bueno ahí va ahí estamos se había desconectado bueno entonces les dije que siempre termino de usar esta brochita como para como para siempre fumarme ¿no? y que me quede lo más natural posible a mí me gustan esos make-ups así como que sabes que que tenés make-up pero igual es súper natural bueno lo que les quiero contar que yo sé que hay muchas personas que hacen esto es que lo mismo que me suelo poner en las mejillas en los pómulos el colorcito este marrón que me puse me lo pongo en el ojo ¿ven? y en vez de ponerme base y eso que a mí como que por lo menos a mí no siento que me quede muy bonito papi estoy haciendo un vivo en instagram haciendo un vivo ¿pero qué? ¿pero qué? bueno miren entonces me pongo ¿ven la diferencia? no sé si se llega a ver acá en la cámara pero es como que acabo de unir recién todo simplemente con haber puesto un poquitito pa ¿qué? cuando salga cerrar la puerta porque si Fran juega a la play se va a escuchar todos los gritos bueno te quiero y acá ¿ven? me puse el otro ojo hay veces que hay veces que me gusta ponerme bastante y hay veces que me gusta dejarme como más natural digamos miren acá tengo otro que lo amo que me lo compré hace muy poquito pero lo uso un montón que tiene como dos colores tiene dos colores y también me lo suelo poner y este también me gusta bastante en el ojo me gusta como que ahora no sé ve acá como que si me lo pongo un poquitito más arriba pero no todo solamente acá la puntita es como que me alarga un cachito más el ojo y me gusta la verdad ahí va bueno ¿ven? espero que lo estén haciendo ahí en sus casas o en donde estén miren por lo general siempre tengo una toalla con un poquitito de agua porque me voy ensuciando la mano a veces me toco bastante con producto ¿ven? y me voy limpiando ahora ahora ¿qué más? me perdí sí ah ahora miren tengo estos que me gustan mucho el otro día se me rompió uno ¿ven? son como iluminadores y me gusta ¿vieron lo que yo me puse al principio? lo primero que me había puesto este bueno es como es como que agregas un poquitito más después con el polvo o sea te pusiste con con este y agregas un poquitito más con este y agregas una brochita digamos un poquitito más chiquitita para ponerte esto entonces me lo suelo mezclo así como todos no sé ni idea yo hago así hago así descargo y miren me pongo acá acá en la nariz ¿ven? ahí quedó bastante brillosa pero después se lo fuman tranqui mirá ¿qué puedes hacer acá? y después acá y acá ¿no? entonces ahí se iluminaron esto me encanta porque le da como mucha frescura al maquillaje hacen así se fuman un poquitito con esta brocha que la oro así y también es como que se sellan el maquillaje bueno iba queriendo ¿no? ahora ah bueno también a veces me suelo hacer miren a veces me suelo hacer el rosita que les dije que me pongo en las mejillas también puedo ponérmelo acá un poquitito y es como que le das también un touch de otro color al ojo digamos ¿ven? bueno así va quedando ¿cómo van? ¿lo están haciendo por allá? bueno y ahora llega el momento de lo que me suelo hacer desde que soy muy chiquitita que es el delineado tengo un nervio de hacerlo porque siento que me va a salir mal siento que va porque la clave también es tener hisopos que así acá miren me quedan poquitos hisopos pero bueno porque es que claro si va saliendo mal el hisopo te salva la vida en estos momentos bueno entonces el delineado hay días que sale mal hay días que sale súper bien y decís ¿cómo es que no me sale todos los días así? y bueno suele pasar puede pasar no pasa nada y también es mucha práctica yo me lo suelo hacer casi todos los días o no todos los días pero muchas veces para los shows para todo me encanta tener el delineado puesto porque me gusta cómo es que termina de hacer el ojo y también me los tira bastante entonces a mí me gusta el efecto del delineado chiquito no me a mí en mi cara por eso les digo que es súper importante más allá de maquillarse con las maquilladoras yo tengo a Vane mi maquilladora de toda la vida que la amo y ella ya entiende perfectamente qué es lo que me gusta pero está buenísimo que se animen a hacerlo en sus casas también para ir conociendo cómo es que les gusta el maquillaje en sus caras qué colores qué paleta de color a mí el marrón me encanta bueno a lo que iba es que el delineado no me lo suelo hacer desde acá porque a mí no me gusta cómo me queda solamente me lo hago desde la mitad para afuera entonces lo voy a hacer lo voy a hacer espero que ahí te veo Vane te amo yo también te extraño tanto bueno lo voy a hacer miren espero que no me salga tan mal en este momento por favor bueno miren estoy nerviosa ahí me ven porque lo voy a hacer con el espejo bueno entonces saco no puedo hablar mientras que lo voy a hacer pero voy a primero sacar como la colita desde afuera y después lo relleno ¿sabes lo que suelo hacer yo? miren bueno ahí la colita está te lo hace super me pone bueno ahí ya me hice la colita como la altura a mí la altura no me gusta a mí en mi ojo no me gusta sacarlo tan para arriba sino como que vaya más para bajito entonces hago así y ahora lo uno desde acá miren miren ahí lo ven se ve la diferencia entre un ojo y el otro bueno me salió bastante bien la verdad estaba bastante nerviosa no sé si lo logran ver a ver bueno ahí quedó el delineado en este ojo no se estresen porque una mitad las dos mitades de la cara son distintas no tenemos los mismos ojos hay quizás un ojo que es un poquitito más grande que el otro lo que sea entonces quizás a veces uno se frustra porque no te queda el delineado igual que en el otro ojo y es cuestión de ir practicándolo mucho ¿saben qué? hay algo también que yo me frustraba mucho porque les digo probé como muchos delineadores hay gente que lo suele hacer como con con esto ¿ven? y con pasta que está bastante bueno yo lo hice mucho tiempo así hay muchas bueno hay diferentes formas si los llegas a hacer así como lo hago yo con este tipo de delineado es importante que no se sequen que encuentren un delineado cuando lo prueben y lo vayan a comprar este es de este es de mac que lo ponen y lo vayan a comprar que lo pasen muchas veces y que el delineado no se le seque porque a veces quizás no es culpa de ustedes y piensan que lo están haciendo mal pero en realidad es el producto que se secó y lo tienen que hacer súper rápido y a veces uno se queda hablando con tu amiga o lo que sea y volvés y se te secó el producto entonces ya es difícil que el delineado te quede bien y este tipo de delineador que yo encontré ponerle no se seca entonces está muy bueno por eso voy a hacer el otro ojo voy a intentar no frustrarme si es que no me sale igual que este ojo ¿sí? entonces acuérdense que saco la colita bien desde abajo como me gusta a mí hacérmelo a mi ojo para que me quede como más así y que no vaya tan para arriba el delineador entonces voy a hacer el otro ojo me encantaría tener música acá bueno bueno me quedo este un poquito más bajo que este bueno bueno más o menos o sea este me quedó como les dije no tan bien como el otro a ver ahí bueno ven y se me quedó un poquitito más bajo como me acaba de pasar perdón lo chupo así porque no tengo la crema para borrarlo hago así tiki 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 miren y ahí me lo ven no se estresen que dice eso porque hay que hacerlo bien delicadamente yo como me lo suelo hacer bastante no le tengo tanto miedo al hisopo pero si se equivocaron en el leñado haciéndolo conmigo pueden ven y esta y esta es la esta es la mágica ve si te vuelve a unir todo al make up porque recién con la saliva quizás es que me va a agarrar un poquitito entonces y vuelvo a hacer la puntita ahí va bueno ahí va ahí va mejor ahí va mejor sí ahí va mejor ahí va mejor bueno ahora ahora viene una parte muy importante del maquillaje no sé si están de acuerdo conmigo pero el rímel es una de las cosas más importantes estoy viendo estoy viendo todos los comentarios bueno el rímel esto uy capucha esto es una de las cosas más importantes en el make up porque es que te termina como literalmente de unir todo hay veces que hay veces que espérenme hay veces que eh eh venen ahora yo lo quiero antes dale 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 bueno no porque me voy a desconcentrar con la música la verdad esperen bueno de verdad el tema vení Paco ¿por qué no teníamos el salito? pero se van porque si no van a empezar a gritar con la play bueno justo estaba cantando ese tema bueno ahí dice así eso es ustedes saben que me gusta que se me da la pancita vi a la gente bastante preocupada por mi ombligo eso está bueno decirlo es un ombligo nací así es el ombligo que tengo y está todo bien y yo lo amo con todo mi corazón no se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo bueno a ver está bueno ya está todo bien así con este ombligo que se le va a hacer bueno voy a seguir con el rimel se me están riendo es que sí como que se frustran por un ombligo que es un simple ombligo aparte ya está listo todo bien bueno el rimel hay veces que uno se quiere poner mucho rimel y a veces que te querés poner tranqui como para no estar tan maquillada yo tengo las pestañas súper largas o sea de genético mamá las tiene igual mi abuela las tiene igual entonces a mí me encantan las pestañas largas me encantan me encantan me encantan ahí se están riendo en mi ombligo pobre ombligo pero yo lo amo bueno a mí me gusta mucho el rimel y me pongo muchísimo entonces a veces que me pongo más a veces que me pongo menos ahora me voy a poner miti miti ni mucho ni muy ni tanta entonces siempre bien desde abajito también el rimel es cuestión de también ir conociendo las pestañas de uno yo tengo pestañas súper largas ven es cuestión de de ir conociéndose el ojo y hay rimel les no sé cómo bueno que de repente viste cada persona te dice no a mí ese me recontra sirve a mí ese no qué sé yo depende vayan probando yo voy cambiando también voy cambiando también de rimel a ver bueno 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 ¿vieron cómo se abrió un ojo y cómo y cómo el otro sigue más cerradito hay diferencia ¿la ven? a ver si puedo hacer zoom miren bueno a veces no sé no se preocupen si les quedan resto arriba de acá que se ensucian a mí siempre me pasa a mí siempre me pasa después con un hisopito por eso les digo que el hisopo tenerlo mientras te maquillas te salva bastante no sé cuánto tiempo voy pero espero que no me corten el vídeo a ver bueno me las voy recargando bien desde abajo con amor yo le tengo mucho amor a pintarme las pestañas voy separándolas las separo me las conozco muy bien también y son la verdad que bastante fáciles de pintar porque son bastante arqueaditas hay gente que usa vieron esos arqueadores que ayuda bastante cuando cuando la pestaña quizás no es tan arqueada entonces te pones ese arqueador y ayuda bastante también a que cuando pones el rimel queda mejor todavía pero pero bueno las pestañas se sabe hacerlo con amor la verdad como todo igual bueno ahí va ¿ven? cambió bastante ahí va queriendo bueno y como me quedaron restos intenten cuando se van a limpiar como hicieron tanto trabajo con las pestañas para que queden todas separaditas que se seque un poco el producto o intentar ni tocar las pestañas para que no se te vuelvan a juntar con el lisopo ¿viste? entonces casi a ver ahí hacerlo como y si se y si se y si se juntaron un poquitito tenés esto ¿ves? y las separás uno que no tenga producto un cepillito como que sin producto ¿ven? ahí va y si queda producto te lo sacas te lo sacas te lo sacas bueno ahí va queriendo a mi me gusta mucho el rímel abajo de las pestañas así que se lo pueden hacer si les gusta lo prueban y si no no ahí va y acá el otro ojo bueno a ver a ver ahí bueno ven ahí miren ese es difícil me ponen y es que pintar las pestañas no es fácil pero ven yo me las separo bastante mientras que me las voy pintando y le pongo bastante producto como para que y ven todo creo que de cerca se ve mejor todo lo que me fui poniendo como que el marroncito la prebase que me puse con brillito vieron que es increíble y arriba con el polvo todavía como que lo 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 resaltó más todavía bueno y ahora los ojitos ven que me puse la base y el delineado es como que queda todo ahí te veo camita te quiero y el delineado como que como que también termina de armar la forma del ojo digamos si te queda de vuelta producto abajo de vuelta yo recién esperé un poquitito a que se me vaya hasta que se me seque las pestañas para poder pasar el hisopo y que no se me unan de vuelta porque eso me pone nervioso bueno ahí está Lizardo bueno ahora cuando termine voy a llamar a algún amigo que esté conectado bueno después ya estamos por terminar les voy a contar lo que me suelo hacer en la boca bueno a veces me pinto los dos colores que más me gustan es el nude que por lo general es el que más uso en la boca y por lo general no por lo general no y a veces en casos especiales me suelo poner la boca roja no mucho pero a veces lo suelo hacer entonces tengo dos como lapicitos para primero hacerme el borde de la boca y un poquito de vaselina me pongo siempre para que a mí me gustan los labios hidratados no me gusta tenerlos secos entonces me pongo un poquito de vaselina antes de empezar a ponerme esto que ahora hay uno que es como más cremoso un lápiz que es más cremoso y este es más es más sequito digamos voy a probar este ves que tiene un colorcito parece bastante oscuro pero no les digo no tengo técnicas es como que me lo paso bueno miren les voy a contar me delineo bastante la boca así así un poquitito por afuera por un poquitito más un poquitito más arriba de lo que es tu labiecito y después con el hisopo te fumas entonces ahora van a ver miren miren entonces con mucho amor ven la diferencia entre una mitad y otra mitad ahí ¿no? bueno y ahora voy a hacer la otra mitad miren listo ahí va y ahora con un hisopo como que vuelvo a pasarme para sacar como el excedente y que quede que quede como si fuese como una trampita digamos ahí va y arriba de esto de lo que me acabo de hacer me voy a poner un labial pero no sé dónde está debería estar acá acá este lo amo mira es así como súper nude creo que acá será un poquitito más rosadito pero es bastante nido y me lo paso así de una ay bueno me pasé recién un poquito bueno y con el hisopo de vuelta así me pasé como recién ahí va listo me vuelvo como a pasar todo por el borde como para que quede más borroso y no se vea tanto ahí se ve si no y me gusta bastante el el brillo en los labios hay veces que para los shows no me lo puedo poner mucho porque al bailar y estar moviéndome y moviéndome tanto se me pega mucho el pelo en la cara cuando tengo brillo pero si tengo algún evento o salgo con amigas o lo que sea es como que también le da como más frescura el brillito en la boca entonces me estoy sacando todo el maquillaje entonces me pongo brillo miren te puedes poner muchísimo que quede como ok te pusiste un montón y está perfecto o te puedes poner poquito miren ya con ponerte esto miren como cambia ahí va miren esto es bastante igual me estoy poniendo bastante bueno ahí quedó bastante la verdad pero ven como ya queda una boca a comparación ¿no? voy a sacarme un poquitito porque me guste bastante igual me gusta si les gusta como con mucho brillo también está buenísimo ahí va está mejor ¿no? bueno y después ¿qué más? ah sí algo muy importante por favor las cejas bueno ¿qué brillito es? me preguntan es el de Fenty de Rihanna está buenísimo y también tengo el blanquito pero no lo encuentro por ningún lado pero también es desdivino este es como un poquitito tiene un poquito más de color digamos bueno las cejas miren yo primero me las peino miren comparen una peinada y otra no hay diferencia también y ahora me peino esta ahí están las dos peinadas y tengo este que es bastante oscuro que es de Max y tengo este ¿este es? sí este que me va a dejar un poquitito de color miren y como que tiene un poquitito de producto entonces me rellena quizás en las partecitas que no tengo tanto pelo a mí me encanta la ceja gorda entonces no tengo problema en ponerme así como bastante producto para que quede abundante digamos miren ¿ven? ahí va y ni tienes algo atrás ¿qué? no miren miren que yo me duermo con una luz prendida todas las noches de mi vida por favor no me den miedo bueno y acá este a ver y acá esta y me estoy haciendo bastante con ganas miren con ganas con ganas con ganas con ganas y miren quedaron súper pintadas entonces ahora sí ¿no? mira te soltás el pelo te lo pones como te gusta si te gusta con dos colitas te lo pones con dos colitas si te gusta con rulos te lo pones con rulos si te gusta con un rodete acá te lo pones con un rodete acá si te gusta mostrar tu ombligo mostrase el ombligo si no te gusta no como quieras lo que sea yo les estoy mostrando el make up que me gusta a mí por lo general yo tengo el pelo súper finito y la verdad es que no me suelo hacer mucho miren así me lo dejo suelto a veces a veces me hago una colita y me gusta me hago la colita y me gusta así a veces me hago así y la gomita se puede parar acá miren y me dejo así acá y me hago como una colita y me queda acá con estos dos pelitos pero por lo general me lo suelo dejar así o a veces me hago una colita lo que sea bueno no importa como les guste como más les guste nada gracias por estar conectados y conectadas los quiero muchísimo quiero agradecerles a todos por el esfuerzo que estamos haciendo de cuidarnos a nosotros y también cuidar a los demás cuidar a nuestros abuelitos cuidar a todas esas personas que sabemos que quizás están más en riesgo que nosotros y cuidarnos entre todos es lo mejor que podamos hacer en este momento la la única medicina que tenemos es quedarnos en casa lo más que podamos para no seguir con este contagio digamos y no seguir contagiéndonos entre todos gracias a toda la gente que está haciendo cosas por los demás y por los que más necesitan les mando todo mi amor espero que se hayan divertido espero que que se hayan distraído un ratito al menos les muestre lo que me suelo hacer yo en en mis días diarios me dicen cantá un poquito bueno podría cantar y gracias a todos los médicos a toda la gente que está arriesgando sus vidas por todos los días nada les mando todo mi amor muchísimas gracias y que quieren que les cante no sé que quieren que les cante solo tú en mi mente busco hoy comprenderme te recuerdo aquí a mi pie sin querer enloquecer este mes de diciembre ya intenté ser la fuerte pero aquí estoy otra vez extrañando como ayer dime si aún nuestra puerta sigue abierta hoy no te puedo olvidar sé que tú piensas que el amor se está apagando mientras sigo aquí sentada esperando a encontrarme otra vez entre tus brazos juntar los pedazos que aún quedan lo sé que extrañarte nunca va a ser suficiente y que el destino no se escribe de repente muero por decirte que yo te amo yo te amo yo los amo a ver vamos a ver quiénes están conectados Cami no se me fue Cami no se si me contestará a ver Lizardo estará que me había escrito el otro día para hacer algo juntos bueno yo no lo puedo apretar ustedes saben ustedes saben los problemas que yo tengo con el Instagram una vez que lo intento después se va bueno no basta basta bueno muchísimas gracias por conectarse por estar acá les mando todo mi amor ojalá todo lo que estamos viviendo se pase pronto los extraño mucho pero bueno sé que unidos vamos a salir de de esto y y nada muchísimas gracias por por siempre acompañarme por por todos sus mensajes llenos de amor que son lo máximo y y seguramente se venga más música nueva dentro de poquito les mando un beso y nada voy a ir a tomar unos mates ahora con mi familia los quiero y mi hambriera también les mando un besito chao y y y y y y y y y